Hey que tal como estan? Sean bienvenidos a este nuevo video de Arte Manual Hoy vamos a aprender a hacer otra pulsera fácil, rápida y muy bonita Espero te guste mucho, así que presta mucha atención Y antes de empezar quería informarte que estoy haciendo nuevos video tutoriales un poco más avanzados Pero estos tienen un costo, ya que la creación del mismo es un poco más compleja En esta ocasión te traigo este collar de flora y macramé con la técnica de no quemar hilos Y si te interesa y deseas apoyarme estará en la descripción de este video Y una vez dicho esto vamos a empezar con el tutorial Y vamos a cortar dos hilos encerados de 50 cm cada uno Y los vamos a colocar a la tabla con pinza en el siguiente orden 5 azules, 2 cafeses y 5 azules Ustedes combinarán con los colores que ustedes deseen Y vamos a tomar estos dos hilos de aquí Y vamos a hacer un nudo festón Y vamos a tomar este de aquí Y vamos a hacer nudos festón sobre este con los dos siguientes hilos del lado derecho Listo Y ahora sobre este mismo hilo vamos a hacer nudos festón Sobre este con los dos hilos del lado izquierdo Listo Y ahora vamos a tomar este hilo del lado izquierdo Este de aquí Y vamos a hacer nudos festón sobre este con los dos siguientes hilos del lado izquierdo Listo Y ahora vamos a tomar este mismo hilo Y vamos a hacer nudos festón sobre este con los dos siguientes hilos del lado derecho Y ahora vamos a hacer nudos festón Y ahora vamos a hacer nudos festón sobre este con los dos siguientes hilos del lado derecho Y ahora vamos a hacer nudos festón sobre este con los dos siguientes hilos del lado derecho Y ahora vamos a hacer nudos festón sobre este con los dos siguientes hilos del lado izquierdo Listo Y ahora vamos a pasar todos estos hilos del lado izquierdo por encima Y ahora vamos a tomar este hilo del lado derecho Y ahora vamos a hacer nudos festón sobre este con los dos siguientes hilos del lado izquierdo Y ahora vamos a hacer nudos festón sobre este con los dos siguientes hilos del lado derecho Y vamos a hacer nudos festón sobre este con los dos siguientes hilos del lado izquierdo Y ahora vamos a hacer nudos festón sobre este con los dos siguientes hilos del lado izquierdo Con los dos siguientes hilos del lado derecho Y ahora vamos a tomar este mismo hilo y vamos a hacer nudos festón sobre este con los dos siguientes hilos del lado izquierdo Y ahora tomaremos este hilo de aquí y vamos a hacer nudos festón sobre este con los dos siguientes hilos del lado izquierdo Y sobre este mismo hilo hacemos nudos festón sobre este con los dos siguientes hilos del lado derecho Y aquí vamos a unir estos dos con un nudo festón. Y ahora vamos a tomar este hilo de aquí y vamos a hacer nudos festón sobre este con los cinco siguientes hilos del lado derecho. Listo, ahora vamos a tomar este hilo de acá y vamos a hacer nudos festón sobre este con los cinco siguientes hilos del lado izquierdo. Y listo, ahora como antes los izquierdos los pasamos por encima, ahora los hilos derecho los vamos a pasar por encima y vamos a tomar este hilo de aquí y vamos a hacer nudos festón sobre este con los siguientes cinco hilos del lado derecho. Ahora vamos a tomar este hilo de aquí y vamos a hacer nudos festón sobre este con los cinco siguientes hilos del lado izquierdo. Listo, y aquí vamos a unir estos dos hilos con un nudo festón. Y así vamos a seguir hasta lograr el largo deseado de nuestra pulsera. Y pues aquí yo ya la tengo lista, ya la tengo casi terminada. Ahora vamos a hacer las terminaciones. Aquí simplemente vamos a tomar estos dos hilos de aquí y vamos a hacer el entorchado. Recuerda que si no sabes hacer el entorchado estará aquí abajito en la descripción de este video. Y terminamos cortando y quemando las puntas. Y así más o menos debería quedarnos, espero te haya gustado, recuerda darle me gusta al video, compartir, suscribirte, seguirme en Facebook, Twitter, Instagram, visitar el enlace en la descripción de este video. Y nos vemos hasta el próximo tutorial. Adiós.